Hay que decir algo, Juan Carlos, y eso para la teleaudiencia. Ellos querían ingresar desde el principio, desde muy tempranas horas querían ingresar. Sin embargo, la policía los detuvo. Y según lo que se nos ha informado, hubo prudencia por parte de la policía, de los cobras, para detenerlos. Pero la turba fue demasiada que fue imposible contenerla. Sí se rompieron vidrios, Juan Carlos. Los vidrios que están en las gradas del Congreso Nacional fueron quebrados. Todavía hay algunos vidrios quebrados. Algunos diputados de Partido Libertad y Refundación que fueron golpeados porque se resistían a salir. Y hubo bombas lacrimoneras antes, al principio. Hoy ya está tomado aquí precisamente por los elementos de la policía Cobra y de los tigres. Ricardo, entendemos, usted recordará cuando se tomó posesión de este Congreso Nacional con la legislatura, los diputados de Libres se opusieron a las revisiones que se hacían a la prensa y a ellos mismos como diputados. Hoy empezaban nuevas acciones de seguridad. ¿A esto es que se oponen o algo ya de contenido legislativo? ¿Usted qué ha dado seguimiento a esta crónica parlamentaria? Bien, algo de contenido legislativo. Y es que ya inició aquí, Juan Carlos, las bombas lacrimógenas y prácticamente se ha vuelto ya casi imposible de transmitir. Ha llegado hasta el hemiciclo legislativo. Vamos a tratar de protegernos, Juan Carlos, para poder refugiaros en este sector y poder ver lo que está ocurriendo acá. Hay algunos diputados que están saliendo precisamente por la parte inferior. Siguen las bombas lacrimógenas aquí y nosotros nos hemos refugiado precisamente para poder evitar que esto nos pueda afectar la transmisión. Sin embargo, estamos viendo en las pantallas de Telesistema Ontoríños Canales 37. Juan Carlos. Ricardo, y hay que recordarle a la ciudadanía que no está acostumbrada a este ángulo del Congreso Nacional. Este es el acceso directo a la prensa y el acceso a los invitados especiales que presencian las sesiones legislativas desde la parte de atrás del hemiciclo. Pero justo a la par del sujeto que da declaraciones en este momento de los diputados que aún quedan, está la puerta, el ingreso al hemiciclo en la parte, la plataforma donde están todas las butacas, los curules de los diputados. Pero justo estas dos gradas que usted está viendo en el fondo de la pantalla son el ingreso de la prensa y el ingreso para los invitados especiales. Y por supuesto, Ricardo, lo que tenemos entendido es que llegaron los manifestantes hasta ahí, pero abrieron esa puerta, la puerta esta de madera que separa esta antesala del Congreso Nacional. Porque vemos ahí al fondo algunos cristales rotos, Ricardo. Correcto, correcto, Juan Carlos. Voy a conversar con el oficial de seguridad para que él sea quien nos explique realmente qué lo que pasó con él. Buenas tardes, un gusto saludarle. Si usted nos explica qué fue lo que pasó antes previo, nos da una descripción de esto que está ocurriendo aquí en el Congreso Nacional. Un gusto saludarle. No, pues, lo que hubo fue un disturbio donde la resistencia del partido Libertad y Refundación interrumpieron acá el Congreso a la fuerza y obligaron pues a la fuerza pública y también al ejército a tener que desalojarlos. Sí, ellos, ¿cuál es la pretensión de ellos, señor Coronel? No, la pretensión de ellos siempre es la anarquía y el desorden, eso es. Ahora, ¿ellos querían ingresar, Coronel, con todos sus simpatizantes? Afirmativo, sí, con todos. ¿Y ustedes no les permitieron? No, no. ¿Pero ellos estaban inconformes con las cuestiones de seguridad que están implantados acá en el Congreso? Es que la seguridad en todas las instituciones son normales y uno tiene que agarrar las disposiciones de seguridad. Estamos viviendo tiempos difíciles y así es. ¿Y tenemos hasta este momento un recuento de los daños que se han dado? Todavía no se ha hecho un aforo para contar todos los daños que hay. Ahora, ¿se va a reanudar la sesión del Congreso? No tengo conocimiento de eso. Gracias. A ver si no sé, voy a conversar con también la diputada de Libre. Ok, también tiene, usted estuvo desde el principio, ¿qué tal, cómo está? Un gusto saludarle. ¿Cuál es su nombre? Shirley Arriaga. Shirley Arriaga, del departamento de Atlántico. Cortés. Shirley, ¿cuál es la versión de los diputados de Libre sobre esto? Mire, hemos, estamos una demostración más de que la dictadura actúa con violencia. Nosotros solo pedimos diálogo y debate en este Congreso Nacional y han golpeado. Nos han ultrajado a las mujeres, a los hombres. Aquí han habido ancianos y no les ha importado. Aquí está la policía militar, aquí están todo tipo de violencia. Escúchalo, golpes. Pues esto no puede seguir sucediendo en Honduras. Gracias, gracias. Y ya le está afectando también la tos, también como le está afectando a nosotros, sin duda alguna. No, claro, claro. Bueno, a ver, a ver si es cierto. Sí, ya a ver si es cierto. ¿Cuál es la versión que se tiene? Porque aquí, ustedes aquí dicen que han querido ingresar a la fuerza. No, yo soy diputado, señor. ¿Cómo voy a ingresar a la fuerza? Yo soy diputado. Voy bajando por las gradas. Están golpeando al compañero Javi Dixon. Casi votan al compañero Mercer Laya. En ese momento lanzaron unos menos de 10 bombas lacrimógenas. He querido ingresar de nuevamente a Merle Vixiclo, huyendo del gas y me han derribado. Todavía hay algunas bombas, todavía, ¿no? Si quiere salga, a ver si aguanta usted medio minuto. Ahorita salgo. Bueno, aguanta medio minuto y yo lo grabo, a ver si es cierto. Bien, correcta. No es una barbarie, pero ustedes lo quieren ocultar. No, 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 estamos... Ustedes lo defienden, sí, ustedes lo defienden. Estamos dando la oportunidad a todos. Ustedes creen que hay orden aquí y traen a la bestia salvaje a que nos malmaten. Ricardo, y acá están las voces levantándose. Nosotros estamos nada más haciendo una crónica de cómo se desarrollan los hechos. Ricardo hace una pregunta. ¿Se les impide el acceso, pero por la cantidad de manifestantes? Y vamos a echar un vistazo a cómo están las publicaciones del propio expresidente Zelaya, por ejemplo, de cómo se estaba desarrollando todo dentro del hemiciclo legislativo. Los manifestantes suben a la sala donde normalmente está la prensa. Y ahí hay algunas imágenes que vamos a compartir con ustedes. Por ejemplo, cómo estaba ya abarrotado en ese momento el hemiciclo. Pues justo la imagen contraria a lo que teníamos con Ricardo Benedict en directo, que es la parte posterior del hemiciclo legislativo. La dictadura va a caer, la dictadura va a caer. Queremos democracia y paz, no al fraude. José Manuel Zelaya Rosales, quien también a través de su cuenta en Twitter subió algunas otras imágenes y ya algunos medios de comunicación. Aquí tenemos al propio expresidente Zelaya tomando las imágenes para subirlas a sus cuentas en redes sociales. Y también le declaran, le declaran a él los medios de comunicación que usted ya puede seguir a través de la Internet. Que él dijo, el comandante, soy yo de este movimiento y lo veíamos al frente de la manifestación. Ricardo ha salido. Entendemos que el gas se está disipando poco a poco. Ricardo, ¿cómo está todavía la concentración en los alrededores? Para los que no han estado cerca de una manifestación con gas lacrimógeno, ¿es molesto para la vista, molesto para la respiración? Ahí podemos estar viendo las imágenes de lo que ocurre. Ricardo, ¿ya salió? Bien, ya salí, Juan Carlos. ¿Cómo ve? ¿Cómo ve el panorama? Hacemos en este momento un cambio de ubicación para poder... Ahí estábamos viendo, Ricardo, esas gradas tenían un cristal. Ok, correcto. Vamos a explicar. ¿No hay eso que es aquí? ¿No hay eso que es aquí? La cuestión de la pompa lacrimógena. ¿Cuál es esta parte? Estaba el plantón. Justo, en los bajos del Congreso Nacional, contigo el Paraninfo. Según explican quienes fueron testigos de este hecho, hubo uno de los diputados que dijo que esta era la casa del pueblo, perfectamente tal y como usted lo ha planteado, y que no se les podía prohibir que se le impidiera el acceso, sobre todo con las medidas de revisión que han implantado aquí en el Congreso, no son las autoridades de este poder legislativo. Con esto se exalvecieron los ánimos de los protestantes y ingresaron precisamente por estas gradas. Ingresó, dicen primero, el diputado Edras, luego el diputado Manuel Zelaya, y luego todo el mundo ingresó y ante la impotencia de la seguridad en ese momento, se lograron meter precisamente hasta este sector donde estamos transmitiendo nosotros en este momento. Este es... Ricardo. Este es la antesala del hemiciclo. Ricardo, y tenemos en pantalla lo que ocurrió más temprano, y por supuesto usted viendo que ya en el fondo está despejado la situación, y nos confirman que efectivamente en una media hora estaría iniciando la sesión. ¿Hay un anticipo de lo que se podría discutir esta noche? Venimos de un antecedente, Ricardo, en el que Libre tomó posesión de la parte donde están los diputados a nivel de presidencia y junta directiva del Congreso Nacional sobre los 100 días del silencio y la dictadura. ¿Pero qué es lo que se puede discutir hoy? Bueno, ingresaron los diputados del Partido Nacional. Ellos van a evaluar lo que ha ocurrido hoy. Y de acuerdo a lo que ha ocurrido, de acuerdo a los resultados, se puede hacer algún planteamiento precisamente hoy aquí en el Congreso Nacional. Yo no sé si la figura del juicio político cabe en este momento para diputados. Yo no sé si habrá alguna acusación de sedición. Yo estoy elucubrando, yo me estoy adelantando de un posible escenario. Yo no sé si eso va a ocurrir. ¿Algo más en la agenda, Ricardo, que estaba? ¿Estaba pendiente algo más en la agenda hoy de esos temas controversiales? Claro, hoy tenía pendiente algo que tiene que ver con el contrato de Interay. Yo no sé si eso se va a continuar después de todo esto que ha ocurrido hoy aquí en el Congreso Nacional, Juan Carlos. Bueno, vamos a estar pendientes, Ricardo. Este nada más ha sido un informe especial, un anticipo de las noticias que acaparan la atención. Y por supuesto, esta y más información a las 7 de la noche. Gracias a Ricardo Benedict ahí, en el ojo del huracán, desde el hemiciclo legislativo con todo lo que ha ocurrido. Le mostramos a usted un escenario y una crónica de lo que ha pasado durante estos últimos minutos. A las 7, los esperamos.